Y bueno, les damos la máscara la bienvenida en seguimiento a lo que vimos antes de ir a la pausa con mis compañeras Odidi y Claudia, un ataque, un bombazo, hasta el momento se cree una bomba casera, ya las autoridades están dando los detalles, esto en un bus de la ruta 70. ¿Sabe usted de dónde sale esa ruta? Bueno, de la primero de julio, del área de la primero de julio, y es que ya han sido pues varios los asuntos que están pues afectando a la primero de julio, a esta colonia, en donde pues miles de vecinos se ven afectados, y por supuesto también incluimos a las rutas 70, a las rutas 21, 22, pero es Julio Hernández, quien está en ese punto, Julio, si nos puede seguir comentando qué está sucediendo. Buena tarde. Estamos cerca del lugar donde ocurrió este hecho, luego de esto se logra acopar a tres personas, a tres jóvenes, dos menores, un adulto, están siendo ya puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Acá vean cómo quedó el vidrio, el vidrio lateral, el lado derecho de este autobús de la ruta 70, seriamente dañado, como se podrá observar, como ustedes pueden observar, pueden apreciar, queda entonces en este lugar, al momento en que estalla este artefacto, afortunadamente no se reportan personas heridas, no se reportan personas heridas, vamos a pasar, vamos a pasar de este lado, para poder seguir observando, tenemos que retirarnos de este lugar, vamos a seguir de este lugar, es acá, acá pueden ver ustedes, acá está en el centro, se ven algunas tachuelas que quedaron en el lugar, algunas tachuelas, tachuelas y clavos, vean ustedes, tachuelas y clavos, vamos a empezar a retirarnos ya de este punto, porque recordemos que tiene que haber una investigación exhausta del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, también tiene que haber una revisión, si no hay algún otro artefacto adentro, solo para que ustedes se puedan percatarse, es un bus ruta número 70, allí se puede apreciar, 70 Bolívar, dice abajo, dice Florida, primero de julio, específicamente donde ocurre este hecho, entonces, es en el lugar donde estaban parqueados estos autobuses, hay bastante conmoción todavía de parte de las personas, vamos a empezar a salir, para poder de esta manera continuar informando, desde afuera donde está la cinta, el acordonamiento, porque las fuerzas de seguridad tienen en este momento que realizar el trabajo de investigación, quiero mencionar a bomberos municipales de la ciudad capital en el lugar como prevención, acá muy cerca, pues hay varios comercios, se cerró completamente la calle, como ustedes van a poder apreciar, está acordonada, y pues no pueden, no se puede ingresar, ni en vehículo, ni caminando las personas, para evitar de esta manera, pues algún tipo de incidente, en este lugar se lleva a cabo ya la investigación, las personas se han acercado, se escuchó la explosión según indican, y posteriormente pues llegan las fuerzas de seguridad, y determina de esta forma cómo se logra lanzar este artefacto, tres detenidos, tres detenidos, hay en este momento, vamos a tratar de escuchar declaraciones de Pablo Castillo, es el oficial de la Policía Nacional Civil, pero tenemos que retirarnos afuera del área, vamos a salir, vamos a tratar de escuchar, bueno, buenas tardes, estamos en vivo en directo, oficial Castillo, Pablo Castillo, coméntenos sobre esta información, hay tres detenidos. Efectivamente, nos encontramos en este momento con el jefe de Distrito Central de Policía Nacional Civil, quien activó inmediatamente esos dispositivos de seguridad en la zona uno capitalina, ya que esta planificación estratégica operativa de la policía permite que en apenas tres minutos se tenga una respuesta efectiva para la captura de tres presuntos integrantes del barrio dieciocho, que hicieron explosionar un artefacto en este autobús de la ruta setenta, que se encuentran nuestras espaldas con las placas setecientos ochenta y uno BBB. En este bus, los expertos de explosivos de la Subdirección General de Investigación Criminal han determinado que sí hubo una explosión de un artefacto de fabricación artesanal o casera, sin embargo, la reacción de la Policía Nacional Civil demuestra las capacidades que el Distrito Central Comisaría once tienen para poder cerrar esos círculos de seguridad y capturar en la doce calle y tercera avenida de la zona uno a tres integrantes del barrio deciocho con un teléfono celular que demuestra que han realizado ataques a otros autobuses del transporte colectivo. Esto se ha logrado establecer mediante el teléfono que está siendo puesto a disposición de los tribunales correspondientes en este momento y se ha logrado la captura de dos adolescentes de quince y dieciséis años de edad, además de también un adulto que él indicó llamarse de una manera, sin embargo, su identidad estará siendo plenamente restablecida o confirmada por un dispositivo MI3 de identificación de cadáctilar de la Policía Nacional Civil. El nombre que él dio es Luis Gustavo Jiménez de veintidós años de edad, sin embargo, esto se va a establecer a través del sistema digital de policía de identificación a través de la huella digital. Lo importante es la reacción, la capacidad de policía ante un evento como de esta naturaleza. En todo momento se logró coordinar vía radio con las unidades del plan cuadrante de la comisaría once para poder realizar esa captura importante. Ninguna persona resultó herida, a pesar de que este artefacto explotó en el interior del bus, las personas aún lograron descender de esta de esta unidad del transporte colectivo y no hay ninguna persona herida en este momento. Información de Pablo Castillo, él es oficial de la Policía Nacional Civil, tres personas entonces ya lo ha mencionado, señalado de ser integrantes de la pandilla del barrio dieciocho, recordemos que hay un historial que hay que tratar en este tema, en la colonia primero de julio, en estos momentos se llevan a cabo operativos de seguridad, varios anillos de seguridad instalados en la colonia primero de julio, donde vienen estos buses y los pandilleros pues deciden no atacar en ese lugar sabiendo que hay una gran cantidad de agentes, lo hacen acá en la zona uno, en el otro extremo de buses donde estamos nosotros ubicados, no se reportan afortunadamente personas heridas, solamente el hecho de lanzar esta bomba artesanal con tachuelas y varios clavos que al momento de estallar pues obviamente estos pueden causar daño en la humanidad de las personas, no habían personas adentro en ese instante, únicamente los, el conductor, el ayudante, quienes logran salir ilesos en ese instante cuando ocurre este ataque, bus ruta número setenta de la florida primero de julio, entonces se realiza el ataque, se detienen a tres personas, señala de ser integrantes del barrio dieciocho, la información que tenemos de último momento, lo que está ocurriendo acá específicamente en la quince calle, entre tercera y cuarta avenida, extremo de estos buses también acá en el centro de la ciudad de Guatemala, afortunadamente sin heridos, tres detenidos, una bomba artesanal lanzada por presuntos integrantes del barrio dieciocho adentro de esta unidad, bus número setenta, retornamos con estas imágenes y esta información que hemos proporcionado hasta los estudios centrales, muy buenas tardes. Bueno, Julio, gracias, solo, bueno, estamos haciendo como una recapitulación de lo que ha sucedido, se recuerdan que desde hace un tiempo para acá, bueno, las rutas veintiuno, las rutas veintidós, ahora las rutas setentas, toda del área de la primero de julio, han tenido pues diferentes ataques, tanto armados, como verbales, también, pues, asaltos, es decir, se da una serie de situaciones negativas y muy complicadas para las rutas del área de la primero de julio, en donde las extorsiones, presuntamente por dadas por presuntos pandilleros del barrio dieciocho, pues, son las que están causando temor, terror, pánico en la población, y por supuesto, también, para los pilotos de estas rutas. Tenemos de nueva cuenta a Julio, quien nos amplía también los asuntos o los datos, en este caso, de este ataque que se produce, entonces, en contra de este bus, Julio, de la ruta setenta. Se conoce que hay tres capturados, son dos menores y una persona adulta, pero, ¿cuál es el motivo real, Julio, según todo lo que tú conoces, sigue siendo la extorsión, sigue siendo el hecho de que los pilotos, pues, ya no quieren dar este impuesto, según también por los operativos que se están llevando a cabo, de revisión de seguridad ciudadana. Julio, por favor, si nos amplías esta información. Gracias, Heidi. En efecto, seguimos nosotros ubicados acá, en 15 calles de tercera y cuarta avenida. Antes de contestar a tu pregunta, quiero aprovechar la oportunidad que estoy acá con el portavoz de bomberos municipales de la ciudad capital, Erwin Villagrán, porque ellos fueron quienes reciben la llamada de inmediato, llegan al lugar, ellos van a necesitar un poco más de detalles de lo que ocurrió en este punto oficial. Erwin Villagrán de Bomberos Municipales, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, efectivamente, bomberos municipales, acudimos a la 15 calle entre tercera y cuarta avenida, donde nos indican de que había explotado un artefacto dentro de un bus de transporte colectivo de la ruta número 70. De inmediato se movilizaron varias unidades con paramédicos, a su llegada ya el artefacto había explotado, gracias a Dios que las personas habían logrado salir a tiempo del bus, únicamente se atendieron a varias personas por crisis nerviosa, ninguna de ellas fue necesaria trasladada a un centro asistencial. Quiere decir que si habían personas adentro, oficial, pero logran salir a tiempo. Según la versión de las personas que atendimos, ellos venían en el bus y lograron salir a tiempo que explotara este artefacto. Hasta el momento estamos en calidad de prevención con varias unidades para cualquier situación que se pudiera suscitar. Eso le iba a preguntar, oficial, cuando llegamos, pues a pesar de que había explotado, vimos aproximadamente unas tres ambulancias, tema de prevención, entonces. Sí, estamos en calidad de prevención, ya que no sabemos, esperamos que haga una impresión general del bus para ver si no hay otro artefacto que pudiera afectar. Bueno, muchas gracias a Erwin Villagrán, portavoz de bomberos municipales de la ciudad capital. Ahora sí, Heidi, quería aprovechar ese momento porque pues acá hay bastante movimiento todavía. El tema de la pregunta que tú me haces es un tema bastante delicado, bastante que hay que tocarlo porque en efecto lo que está ocurriendo en Guatemala. Recordemos, desde el pasado, las pasadas semanas inició todo este tema, todo el tema de seguridad en la colonia primero de julio. Inicia con la muerte de un repartidor de agua purificada. Se extiende, eso fue el martes de la semana pasada, se extiende al viernes cuando localizan el cuerpo desmembrado de un joven con un mensaje directo del barrio 18 que decía era una amenaza directa a los vecinos. Tras esto, las autoridades de la municipalidad de Misco, la policía nacional civil, el ejército de Guatemala, inician con el tema de seguridad, resguardo en la colonia. Ayer veíamos cuatro anillos de seguridad, a pesar de que la colonia no es muy grande, cuatro anillos de seguridad, dos de la PMT de Misco, dos de la policía nacional civil, y ahí veíamos estos buses, los buses de las rutas que van hacia el primero de julio, recordemos que han sido amenazados en diferentes ocasiones por las pandillas por el tema de extorsión. Entonces, es la línea de investigación que en este momento se tiene, que sí se pueda deber al tema del cobro de extorsiones de parte de estas pandillas del barrio 18 que específicamente lanzan estas amenazas desde la semana pasada a la a los vecinos y específicamente a todas las personas que habitan en esta colonia primero de julio. Usted puede observar el rótulo pues el número setenta, bus Bolívar, Florida, primero de julio. Imagínense, deciden seguramente hacer estos ataques acá en la zona uno. ¿Por qué? Porque yo lo mencionaba en este momento, Heidi, en la colonia primero de julio, en estos instantes se tiene fuertes dispositivos de seguridad de parte de la PNC, está incluso de ICC trabajando, división especializada en investigación criminal para obtener datos que puedan llevar a realizar allanamientos, capturas en el lugar tras la muerte de estos dos hombres la semana pasada, dos personas, dos vecinos del lugar la semana pasada. Subdirección general de análisis de información antinarcótica también está en el lugar. Hay una serie de operativos en este punto, entonces seguramente estos delincuentes deciden realizar este acto, acto acá en la zona uno, donde pues ya estamos completamente fuera de este sector de Misco, de la zona cinco de Misco. Seguramente un tema de una amenaza más o para intimidar a los pilotos para que sigan pagando la extorsión y posiblemente un mensaje directo también para los vecinos, para la gente, que esperemos pues la seguridad continúe en ese lugar porque como lo hemos visto en los últimos días, bastante delicado el tema de seguridad en esta colonia primero de julio, que ya con esta sería la segunda semana, que pues da de qué hablar, específicamente acá en los medios de comunicación, por lo esté viviendo asesinatos, extorsiones, pandillas, seguridad que se está brindando, incluso ayer la misma municipalidad fue un blanco de disparos por parte de hombres señalados de ser integrantes también de la misma pandilla, entonces todo esto puede ir de la mano, puede hacer que las pandillas en ese sector están en este momento de esta forma atacando de forma directa a los comerciantes, pilotos, vecinos, incluso la misma comuna, que es lo que está pasando y todo esto en estos instantes está en investigación para poder llevar a los responsables de realizar estos atentados, Heidi. Si hubiera otra pregunta, en el estudio central. Sí, Julio, solo permíteme, no, no te despegues, ¿verdad? Veamos juntos estas declaraciones que tú pues obtuviste de uno de los delincuentes, por parte de los delincuentes, luego retornamos contigo, pero primero vamos a ver estas declaraciones. La camioneta, yo voy a cobrar mi dinero, vengo, yo no me creen, dicen que yo vengo con él, me están vendiendo como un 18, yo ni marero estoy. ¿Dinero de qué está aquí? De mi quincena, de aquí en el almacén Pinocho, en la cuarta avenida. ¿Vos hay trabajador? Sí. ¿Eres chavos, no? No los conozco, jefe, como se lo vengo repitiendo desde hace rato, no los conozco, a mí me están vendiendo como marero ni marero, estoy. ¿Dónde llego? En la zona siete. ¿El nombre? Luis Gustavo Jiménez. Bueno, veíamos en julio que pues una de las personas que aprendieron pues decía o dice que no, que no pertenece a ninguna mara, que él trabaja en tal pues lugar, en tal almacén, ¿qué pasó con esta situación? Así es, así es, Heidi, es parte de las declaraciones que tú podías escuchar o todos los televidentes pueden escuchar en este instante de uno de los detenidos que pudimos lograr entrevistar antes de que fuera trasladado a torre de tribunales, él era el adulto, hay dos menores, dos adolescentes. ¿Sería, será ya trabajo del Ministerio Público, trabajo de la PNC, la investigación para determinar si lo que él dice era cierto o no? Muchas veces hemos visto en otras ocasiones también pues que las personas tras realizar ataques armados, tras realizar hechos delincuenciales, tratan de escudarse detrás de algún otro hecho o dicen ser inocentes, esto no somos en este momento pues nosotros para determinar si son ellos los responsables o no, esto es trabajo. Tanto la investigación ahora de la PNC que le va a corresponder en estos momentos, así como también del Ministerio Público, y ya el juez determinara si hay pues suficientes pruebas para ligar a proceso a este joven y a los otros dos menores que ya fueron llevados al juzgado de menores en conflicto con la ley penal en la zona 9 de Capitalina. Esas fueron las palabras que él dijo, son declaraciones de él, habrá que determinar ahora qué es lo que va a pasar de acá en adelante. Movimiento Policial continúa acá de una forma masiva porque es un atentado. El piloto es el que va en este momento siendo trasladado seguramente a declarar, él es el piloto observen, que seguramente pues a declarar el tema de lo que ocurrió acá en este punto, es importante que también haya una denuncia formal, que haya una denuncia formal para que pueda continuar el proceso judicial en la torre de tribunales, en el juzgado correspondiente, si no hay una denuncia formal es muy difícil poder tener resultados positivos ya de parte de la justicia, la PNC da a conocer pues obviamente sus su investigación, el parte policial, el Ministerio Público presenta pruebas, pero si no hay pues alguien más que está ahí, en este caso sería el piloto, pues es muy difícil continuar con este proceso judicial. Ya va el piloto entonces a torre de tribunales seguramente a declarar y afortunadamente ileso y también el ayudante de esta unidad de transporte. Julio, una pregunta, se dice que la bomba es de fabricación artesanal, es de fabricación casera y tiene estas tachuelas, estos clavos, ¿cómo fue Julio que esto, pues cómo lo tiraron según otros testigos, según otros pasajeros que dicen lograron descender de este autobús antes? ¿Cómo fue la situación? ¿Se subieron, tiraron esta bomba artesanal y lograron todavía pues escapar, digamos lo así, antes de que esta explosionara? Así es, en efecto, pues lanzan la la bomba artesanal, según comentan los testigos, según comentan incluso los la mismos, los mismos agentes que ustedes han escuchado, hemos podido entrevistar, también la de bomberos municipales fueron quienes llegaron hasta este lugar, hay tiempo todavía para que puedan descender las personas que estaban en este punto, recordemos que en este lugar los buses no van llenos, porque es el lugar donde es el extremo de buses, donde son, es el lugar donde se espera, se puedan cargar, los pasajeros vienen acá, y muy poco seguramente habían adentro de esta unidad de transporte, logran descenderse, logran dar a la fuga, perdón, mejor dicho, logran huir, escapar y no salir heridos, todos afortunadamente resultan ilesos, y las tres personas que de, que son aseñaladas, de ser los que lanzan este artefacto, son copadas de inmediato, apenas acá a la vuelta, donde estamos ubicados sobre la tercera avenida, ese copado uno de ellos, el adulto y los dos adolescentes pues acá muy cerca, se les da persecución porque había patrullaje de la policía nacional civil en estos lugares, y al escuchar obviamente la detonación, al ver a la gente alterada, con nerviosismo, por supuesto, rápido, algunas personas seguramente fueron los que señalaron quienes eran los responsables, se les da la persecución y se logran detener a dos menores y a este otro adulto que ustedes puedan escuchar, y ya será ahora pues el proceso que continúe, así fue como ocurrió, según se relata, pero al final, la investigación, de a poco vayan pasando los minutos, las horas, se tendrán ya datos más claros y concisos de cómo fue que ocurrió, lo que sí se sabe, de momento, y de forma preliminar, según lo confirma el portavoz de la PNC, Pablo Castillo, son integrantes de esta pandilla, una pandilla muy peligrosa, la pandilla del barrio dieciocho. Los pasajeros siguen corriendo peligro, Julio, no sólo pues las extorsiones que tienen allí en la zona, en la primera de julio, en la zona cinco de Misco, que están viviendo permanentemente los vecinos que son extorsionados, los que tienen sus comercios, sino que ahora pues como pasajeros de estos buses, no sólo corren el riesgo de ser asaltados, de ser alcanzados por alguna bala, cuando los ataques armados están en contra de los pilotos y de los ayudantes, sino que ahora, pues, ¿qué les espera, Julio, en tu punto de vista periodístico? ¿Qué podemos hacer como sociedad para pues rescatar esta situación que pues está asustando, está temorizando definitivamente a todos los vecinos en la primera de julio? Así es, importante lo que has mencionado ahora, lo que corresponde a las autoridades es pues velar por la seguridad, velar por el tema de seguridad, no solamente en el lugar, ahora tendrá que ser incluso fuera de la colonia primero de julio, es importante mencionar, importante mencionar que a pesar de que hay operativos en la colonia, acá en las afueras es muy difícil, muy difícil de parte de las autoridades poder brindar toda esta seguridad a los buses, entonces pues ya corresponde a la Policía Nacional Civil, corresponde al Ministerio Público investigar a fondo quiénes son los responsables y dar con el paradero de estas personas que están liderando, están realizando estos hechos delincuenciales en contra de los buses, los comercios también, comerciantes de estas colonias, primero de julio zona 5 de Misco y otras más, en este caso en Milagro zona 6 de Misco, otros puntos de este sector que en los últimos días pues como ustedes han observado se ha tornado bastante, los hechos armados se han dado a conocer por supuesto a través de este noticiero. Bueno pues gracias.